Se va acabando el tiempo de esta entrevista, pero lo escuchamos hoy cantar. No sabíamos que se le medía también un poco a la canción. Y resulta que nos han contado que usted estuvo en un grupo de rock cuando estaba muchacho. Y buscamos algunas imágenes de esto en las redes sociales, en la internet. Voy a pedirle a nuestro productor que busque. No está usted allí, pero me dicen que ese era el grupo en el cual usted estaba. ¿Qué hacía usted allí, señor presidente? Me tocaba, él se llama Carlos Carrillo, un compañero de Vivian del Valle. Grupo Enigma. Me tocaba la segunda guitarra, el bajista Goffro. ¿Nos cantaba? Claro, a veces sí. Me da mucha nostalgia a ver eso, ¿eh? Esto fue de año 80, 81, 82. Eran los movimientos de jóvenes rockeros, rebeldes, revolucionarios, de Caracas. En esa época estaba el grupo Resistencia. Estaba Paul Gingman ya. Era muy jovencito. Tenía un grupo llamado Power Day. Y después creó el grupo Arcángel. Estaba... Se me olvidó el nombre. Una sola gente, creo que se llamaba, todavía existe. Muy viejito está, tiene como 70 años, pero todavía canta. Y bueno, no sé de dónde será ese video. Lo encontramos nosotros en las redes sociales. Sí, Grupo Enigma se llama. Y también, bueno, yo participé en los primeros tiempos del Grupo Madera. Del primer Grupo Madera que se hundió en el Orinoco y murieron casi todos sus miembros el 15 de agosto del año 1980. Estábamos nosotros construyendo una casa en el barrio Marín, en la subida hacia la derecha por donde vivía Mandinga. Y nos llegó aquella noticia terrible que se había hundido y que habían muerto casi todos sus integrantes. Del Grupo Madera que habían sobrevivido nada más Carlos Daniel Palacio, su cantante. Y otras compañeras, las hermanas Ramos. Ahí nosotros participamos en los barrios de la época. No solamente el rock, sino también la salsa, el guaguancó, los talleres de percusión caribeña. Era impresionante. En aquella época vinieron cubanos y veían como en los barrios de Caracas se tocaba los ritmos del guaguancó. Y bueno, todos sus derivados, bueno, están con tanta maestría y tanta fuerza como en la Cuba del 40, del 30, del 50. Realmente impresionante. Nicolás, no es Chávez, dice en las redes sociales en este momento. Yo le planteo esa pregunta. Usted ha dicho, no, efectivamente no soy Chávez, soy un hijo de Chávez. La única forma de que seamos Chávez es que estemos juntos, que estemos unidos. Pueblo, Fuerza Armada, la dirección política de la Revolución Bolivariana. Todos somos hijos e hijas de nuestro comandante Chávez. Nosotros tenemos un compromiso de vida, hasta el último suspiro de nuestra vida. Si más allá existiera otra vida, y yo pudiera elegir ir para allá, yo quisiera estar con él. Por la eternidad, con su luz para siempre. Muchas gracias a usted por estos minutos para Teruzo. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros también en nuestras pantallas.